La enfermerita Grita incierta, confundida Por una gran decepción La vida perdió conmigo Ya nada tenía valor La vida perdió La vida perdió La vida perdió conmigo Ya nada tenía valor Una enfermerita bella La cura de mi dolor La ternura que hay en ella Conquistando mi amor Grita incierta, confundida Con una gran decepción La vida perdió conmigo Ya nada tenía valor Una enfermerita bella Ha curado mi dolor La ternura que hay en ella Ha conquistado mi amor La ternura que hay en ella La ternura que hay en ella La ternura que hay en ella Hoy he vuelto de neva mal mitad Sienta alegría que mi corazón En este mundo es que quiero entrar Con la permena mi vida cambió Eres un hombre de verdad mujer Con batidas blancas puras Con la permena mi vida cambió La permena siempre tiene para mí El anidodo de toda mi maldad Hay haciendo aquí con ella para vivir Un mundo lleno de felicidad La permena siempre tiene para mí El anidodo de toda mi maldad Hay haciendo aquí con ella para vivir Un mundo lleno de felicidad La permena siempre tiene para mí El anidodo de toda mi maldad Hay haciendo aquí con ella para vivir Un mundo lleno de felicidad La permena siempre tiene para mí El anidodo de toda mi maldad Hay haciendo aquí con ella para vivir Un mundo lleno de felicidad Claro que sí ¡Oh, maldice, que maldice! Y se me sube la presión Y el cojón rayando me da Como me llena la emoción Lo que le pido me da Y se me sube la presión Y el cojón rayando me da Como me llena la emoción Lo que le pido me da Y el cojón rayando me da ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video